¡Suscríbete al canal! Un millón de Eternals, los Eternos... ¡Uh! Sí que fue eterno ver la película. Solo con eso. A ver, antes de nada, voy a decirlo claro. La película es bonita, es muy bonita. Tiene una filmografía bastante bonita, unos fondos preciosos. La verdad, me recordaba mucho en ese sentido a la película Wonder Woman, porque ya veréis por qué me recuerda bastante. En ese sentido me recuerda bastante. Porque es muy bonito. Tú lo ves y dices, es una iluminación que es como muy entreapagado, cálido, ¿no? Y se hace muy bonito de ver. Pero luego la historia es otra cosa. La historia me pasó como Wonder Woman, que me aburría hasta ciertos puntos en donde, bueno, empezaba la acción, ¿no? Son muchos personajes. Realmente solo me... Como gustarme, 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 solo ha habido dos. Y uno no es un Eternals. Uno es el alivio cómico estúpido que a nadie le gusta. Ese me ha caído bien. Son diez. Voy a ir rápido, ¿vale? Voy a ir rápido. Y ya os digo que son diversos. Son muy diversos. O sea, hay algunos que no sé, ¿vale? Gemma Chang como Cersei, ¿vale? Personaje que de cierta manera está bien. O sea, es como líder o líder secundaria del grupo que te puede caer bien. No digo que no. O sea, pero el poder del amor va con ella todo el rato. Richard Maddens, Icarus, Superman. Hostia, Pedrín. Yo con esto tenía todo el rato un problema. Porque yo lo miraba y yo digo, ¿se puede ser más soso en hacer un personaje? ¿O el personaje es así? ¿Que lo dudo? ¿O se puede ser más jodidamente soso? Porque luego creo que habéis escuchado de que la gente se quejaba de la voz de Icarus. Pues creo que pega bastante con los oseras, que es el personaje. Un Superman sin capa. Y ya diré otra cosa más adelante. Angelina Jolie como Tena. No he tenido prácticamente ningún problema con ella. Hace bien su papel. Hacía mucho que no veía a Angelina Jolie hacer un buen papel. Para mi gusto, lógicamente. Salma Ajak. Como Ajak. Un personaje que importa una mierda. Directamente. Es un personaje que importa mierda y media. Así que voy a pasar de allá. Quitando que creo que este... Este era un chico, creo. Y Cersei creo que sí. No cae bien. Kid Harrison. John Nieve, como todos lo conocemos. Hace de Dane Wittang. Caballero Negro. Pero prácticamente olvidaos de este personaje. Me acuerdo que se vendía Caballero Negro en esta película. Olvidaos. O sea, prácticamente sale cinco minutos en la película. Y una escena post-creditos espacial. Eso está bien. Kumail Nanjiani como Kingo. El personaje cómico de los Eternas. Que bueno, hace... Hace eso. Hace de cómico. Va junto a Haris Patel. Que hace Karun. Que es el personaje cómico. Que a mí es de los que más me ha caído bien, la verdad. Porque es el único humano de entre todos los Eternas. Que debería ser el que tiene voto a la historia. Pero bueno. El cambio con Kingo. Pues bueno. Es un personaje que ha sabido aprovechar. Y vive como puede. Y ha sabido aprovechar. Aunque este actor ha hecho unas declaraciones que a mí no me gustan nada. O sea... Así que... Bueno, no me gustan nada. No. Para mí no tiene sentido. Pero no voy a entrar en sus detalles. Lía MC Hack. Que hace de... Aquí ponen Sprite. Pero aquí la llaman Duende. Un personaje que te va a caer mal. Todo el rato. Es super arisca. Es asquerosa. Es su personalidad. Es... Que se entiende, ¿no? Que se entiende. Y no entiendo entonces por qué dijeron... Oye. Porque este personaje es chico. Y dijeron... Oye. Y si en vez de hacer un niño eterno... Un niño eterno. Hacemos una niña eterna. Porque claro. Eh... Niños con el síndrome de Peter Pan. Ya hay muchos. Y yo me quedo. ¿Y esta por qué tiene el síndrome de Peter Pan? Pero si esta... Esta es lo contrario al síndrome de Peter Pan. O sea... Haces un chico y hubiera dado igual. Porque no estás haciendo el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan es que siempre quiere ser un niño. Esta no quiere ser una niña. Eh... Brian Tire Henry. Que hace de pastos. O de pastos. ¿Vale? Personaje que solo sirve para que la película tenga un final. Porque sin este personaje no consigue... Vamos. Se va toda la mierda. Eh... Me cae bien. En cierto sentido. Me cae bien. Porque... Eh... Este es el que supuestamente el beso homosexual tan famoso... A mí me da igual, la verdad. Yo... Como la escena sexual. Un poco incómoda. Pero realmente me da igual. O sea... No... No me molestó. Y lo vi... Lo vi natural. O sea... Vi un personaje con un novio bastante natural. ¿Vale? Lauren Rithford. Eh... Como Macari. Eh... El Flash. Esta... Esta es Flash. Personaje que... Que de por sí ella es... Sorda. ¿Vale? Entonces... Sordamuda. Sordamuda. O creo que sorda. O sordamuda. No sé. O sea... Entonces lo hace todo con... Con signos. Aunque hay cosas bastante graciosas. Porque ella está así. Está así de repente. Alguien... Alguien habla detrás. Y ella la entiende. Y te quedas... A ver. Perdona. Perdona. Pero no es sorda. ¿Por qué? O sea... Me puede decir... Bueno, es que le ve los labios o le siente. No, 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 no. A ver. Ella te mira. Tú la... Tú la hablas. Y según la hablas. Haces signos. Y ella te entiende. No que si mira pa' un lado. Tú hablas. Ella te entiende. No, no. Eso no tiene sentido. Por cierto. Las peleas de estas son donde te cantan bastante el CGI. Eh... Barry Geohan. Como Druid. Un personaje que vas a odiar huevo y medio. Aunque intentes hacer huevo y medio. Lo vas a odiar. Yo... En cuanto le vi yo dije... No sé por qué. Este personaje me va a odiar. Tiene un poder al final que lo aprovecha a su manera. Y lo odias. Y... Madon... Madon Xeon o Gilgamesh... Eh... Este sí. Gilgamesh es el único eterno que realmente me ha gustado. Pero me ha gustado bastante. O sea, es un personaje que te cae muy bien. Es súper simpático. Se preocupa por todos. O sea, es el único que dices... Eh... Quiero que sí. Quiero que vaya hasta el final. ¿Vale? Y... Y... No me voy a olvidar. No me voy a olvidar. De que hay un villano. ¿Vale? Hay un villano. ¡Hay un villano! No, en realidad no hay ningún villano. Bueno, sí hay un villano. Vale, vamos a hablar de él. Que no es el villano de la película. Es Bill... Escargath. Que hace de Crow. Y... Pues bueno, ya... No sé si hay... Está el GIF. El GIF cae aquí. ¿Vale? El GIF cae aquí. ¿Vale? Eh... Es todo lo que dura, ¿vale? Este personaje. Así que... Este GIF. Prácticamente. Prácticamente. Súmale... Pues súmale estos segundos. De GIF. Y súmale tres minutos más. Y es todo lo que dura este personaje. Eso es un villano. ¡Wow, Marvel! ¡Wow! Vale. Conociendo todo esto. Todos estos personajes que he dicho de esta manera rápida. Que me voy a tener que matar editando para poder colocarlo bien según lo rápido que voy. Matando no, pero bueno, ya me entiendes. La historia... Eh... Hay cosas que ni siquiera yo he entendido. Y eso que siempre intento venir... Eh... Preparado para estas películas de Marvel. Para que cuando las vea yo digo... Vale. Este personaje sé quién es. Prácticamente. De vista. Ya sabía quién eran todos. Digo... Vale. Pero... El concepto de Eternals. También sabía de dónde venían. ¿Por qué? Porque son una misma... O sea, Thanos viene de ellos. Y ya sabemos dónde viene el planeta. Sabemos dónde está el planeta. Thanos lo dice, ¿no? Entonces... Hay un astro poscrito que ya llegará más adelante. Que no... No me quedo con la... Con la cosa. La cuestión de la historia es que es... Pasado-presente. 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 Y te quedas... Vale. No me molesta porque saltas entre tal para contarnos la historia de cada uno. En vez de hacernos un... O sea, directamente una película lineal, ¿no? Donde nos cuentes parte... Nos cuentes el pasado. Llegas al presente. ¿Vale? Pero... O sea, entiendo... Con una situación lo entiendo. Con Icarus lo entiendo. Porque... ¿Vale? Se apostaba que iba a ser el malo Icarus. El Superman. Tiene que haber un Superman malvado porque está de bastante deshama. Así que... Prácticamente... Va a haber spoiler. Voy a poner spoiler para que no os lo comáis. Pero bueno, ya lo diré. Es la que mata a Acha. Que importa una mierda. Vuelvo repetir. Ese personaje importa una mierda. No... No... No importa una mierda. La verdad. Es la que habla con los celestiales. Que bueno, no sé cómo se llama el celestial aquí... Orión o algo así. O algo así creo que se llama Orión. No sé qué historia. El celestial este. El que es rojo. ¿Vale? Que supuestamente les manda ahí... Para matar a estos desviantes. Los que se vienen a traer a esos bichos tan raros. Que... Que... Bueno. Que no son ni malos. O sea, prácticamente son animales que están intentando sobrevivir. Ni siquiera son malos. Lo que pasa es que... Bueno, pues eso. Que los trata como malos. Eh... Y que la humanidad sigue hacia adelante. Aquí la pregunta... La cuestión es... ¿Por qué nunca han actuado? Bueno, la cuestión es... Que no pueden actuar si los desviantes no... No... No hacen nada. O sea, prácticamente. Si no... Si en... Vengadores 1 hubiera aparecido un desviante... Los eternos hubieran actuado. Pero como no ha aparecido ningún desviante... Los eternos no actúan. ¿Vale? Y ahora yo voy a decir un spoiler. ¿Vale? Voy a decir un spoiler que os vaya... Que es muy bonito y vais a pensar... Esto no tiene sentido, ¿vale? Si los envían ahí para matar a los desviantes... ¿Por qué? Bueno, la cuestión es... Los desviantes consumen la vida. ¿No? Consumen la vida. Entonces... No hay humanos. No hay tecnología. No se avanza intelectualmente. ¿Y cuál es? ¿Y por qué ese es un problema para un celestial? Bueno, porque en la Tierra hay... Digamos, hay un espermatozo... O sea, la Tierra es un óvulo y hay un espermatozo de celestial que hace... Se mete y tiene que criarse. ¿Cómo se cría? Con el intelecto de la civilización. Entonces, si los desviantes matan la civilización, no puede nacer el celestial. Por eso manda a los eternos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Si Thanos hace así, se carga medio universo, ¿no? Y hay como... Yo voy a decir, ¿no? Si hay 500.000 millones de planetas con celestiales metidos ahí... Y hace Thanos así. ¿Eh? Y destruye medio... Medio... Medio hábitat de cada planeta, ¿no? Porque supuestamente dice... No, es que Thanos... Chaqueó el dedo. Y eso retrasó cinco años. ¿No se supone que los celestiales... Eh... Quieren que todo vaya bien? Porque según ellos... Eh... Cada cierto tiempo un celestial... O sea, se tienen que... Tienen que vivir celestial. Es porque... Eh... Un celestial revive... Y esto hace que cree más planetas, más vida, ¿no? O sea, es... Es destrucción y vida al mismo tiempo, ¿no? Es un balance, ¿no? De caos, caos y vida al mismo tiempo. Un... Cuando nace un celestial, ese planeta revienta. Todos los que hay ahí mueren. Pero a cambio, ese celestial creará más planetas, más sistemas solares en otro sitio, ¿no? Entonces es vida por... O sea, una vida, ¿vale? Por un millón de vidas para luego volver a dar más vida. Pero, claro, si Thanos viene, hace así, se carga medio universo y todos los celestiales que deberían de revenir en ese momento mueren... O sea, no mueren, no, pero están todavía atornidos porque no tienen el intelecto... Claro, eso dicen que retrasó cinco años. Cinco años, pero claro, los cinco años que el universo no tenía la otra mitad. Si Capitán América y todos estos fracasan, ¿cuánto tiempo más tiene que estar el celestial ahí metido dormido? No tiene sentido, o sea, ahí tenían que haber intervenido. O sea, Thanos... Y luego otra, dices... Pero bueno, ¿qué pasa? Que Thanos, ¿qué es? Es el más débil de todos. O sea, supone que Thanos era la hostia, destruyó su planeta, ¿no? Destruyó su raza. O sea, y supuestamente estos son... Que yo sepa, vienen de la misma raza de Thanos, o sea... Y dices, pero bueno, el Gilgamesh hace así, le mete una hostia a Thanos y le revienta la cabeza. Viene la Angelina Jolieta, le corta... Vamos, o sea, le mete un... Viene Icarus, que es un Superman, y dices, pero bueno, ¿y por qué Thanos es así? Ojo, también otra cosa. Los Eternos son putos robots. Son jodidos robots. Ojo, son robots. O sea... Yo cuando digo que son robots, yo me quedé en plan... ¿Cómo? Yo me quedé así en plan... ¿Cómo? Pero no son de la misma raza de Thanos. O sea, ¿ Thanos es un robot? Pero no tiene sentido. Yo me quedé... No tiene sentido. A ver, que yo pensaba... ¿Tanos no era un mutante de esa raza? ¿Por eso tenía esa apariencia? ¿Porque tenía un Gen X o algo por el estilo? Algo así, me acuerdo que leí en su momento. ¿Y cómo que son robots? Claro. Les mandan a los Eternos a esos planetas. Matan a los desviantes. Nace el este. Y ellos no mueren, ¿no? Porque supuestamente se conectan con el Celestial que sobrevive. Y les mandan a otros planetas, pero les hacen un reinicio, ¿no? Son como unos pendrides. Y te quedas... Y yo me quedo así como... ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Y todo esto de golpe? ¿De dónde se ha sacado todo esto de golpe? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido en todas las demás películas? ¿Dónde sale Thanos? Y comenta su planeta destruido, que se destruyó porque tal... Que en realidad los cómics creo saber que lo destruye él, pero bueno... Si no destruye él, creo que pasa lo que dice él. A mí me da igual, pero dices... Bueno, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Y no actuáis? ¿Qué pasó? ¿Que mató a los diez? ¿Tanos hizo así? ¿Mató a los diez eternos? ¿O mató a la mitad de los eternos? Porque claro, hay una parte que siguen con sus instrucciones y otra parte que les da igual, ¿no? Por ejemplo, Fastos está viviendo con un hombre, ¿no? Y con un hijo, ¿vale? Está el otro, el controlamente, es el asqueroso, que está controlando un par de humanos, ¿no? Y hace lo que le da la gana, ¿no? Y luego tenemos a la velocista que vive en la nave, que por cierto, esa es otra, cuando van a la nave, está enterrada la nave, la nave está enterrada, no sé por dónde entran, porque está enterrada, no hay manera de meterse, y la pava está metida ahí, y diréis, bueno, es una terna, no muere, no puede envejecer, ¿vale? Sí, y es verdad, y no hace falta que coma y todas esas cosas, es lo que me va a entender. Pero yo pregunto, ¿por qué tiene sarcófagos, dinero, comida, espadas? O sea, ¿de dónde sacan todas esas cosas? ¿Dónde sacan todas esas cosas? Y las mete en una nave que está metida bajo tierra, y ella está metida ahí, no tiene sentido. Que bueno, ojo, también, este, el, ¿cómo se llama? El graciosete, el Kingo, Kingo, Kingo cuando... Es un actorazo, es súper actorazo, dice, y nadie sospecha que sea siempre el mismo. Me dice, este es mi... te enseña un póster y me dice, este es mi tatara tatarabuelo, mi tatara tatara no sé qué, este es mi padre y este soy yo, y luego habrá más carteles en donde será su hijo, sus hijos, sus hijos, y dices, pero bueno, es la manera. A ver, esa es inteligente, es una manera inteligente de decir, bueno, pues mira, no nos vamos a comer mucho la cabeza, porque siempre está el mismo, que ojo, el que me cae bien, el tío este, el que le sigue, el mayordomo, como eligama, el mayordomo, sabe que es un eterno, sabe que los son eternos, y le sigue, ¿no? Ve los despiantes, sabe la historia de que el celestial cuando salga lo va a matar, ¿no? Es el único que simpatice, porque dije, de todos los eternos, él es el único, es el que debería tener el voz y voto de todo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, dejémoslo, porque tal, y otros, hay que, al final casi todos dicen que hay que ir a detenerlo, ¿no? Pero bueno, al principio como que dudan, y claro, él es el único humano, a mí me parece perfecto que es el que diga. Que por cierto, los despiantes, voy a ir con los despiantes, son una puta mierda, o sea, realmente se ven muy bien, a mí me encantan todos los diseños, se ven geniales, y los ves y pelean, duran muy poco algunos, otros muchos, supuestamente este, el crow, el curo, o como se llame, este, es como el desviante más poderoso, ¿no? Que vemos como Icaris traiciona a Ajak, la tira, se la carga a este mismo, en plan bicho, y claro, tiene el poder de curarse. Claro, ¿por qué la mata? Porque ella no quería seguir el plan del celestial, quería que el celestial se muriera porque se enamoró de la tierra, ¿no? Perfecto. Por eso este va evolucionando, va matando, va evolucionando, también mata a Gilgamesh, al que me cae bien a mí, entonces se transforma en un poco más humano, ¿no? Y pelea con T, o sea, aparece, aparece, al final de la película aparece, al final de la película aparece, le pega una hostia a Icaris, otra cosa, le pega una hostia a Icaris, me hace gracia, yo no entiendo en inglés lo que diría, pero en español, salta, le pega y le dicen, ¿por qué estás ayudando a Icaris? ¡Amor de mi vida! ¡Le acaba de pegar un puñetazo a Icaris! ¿Cómo que por qué le ayuda a Icaris? ¡Le acaba de pegar! ¡No tiene sentido esa frase! ¡Esa frase! Estáis todos contra Icaris, contra el Superman, anda, fuera, tomá por saco. Estáis todos contra ese Superman de Marvel y de repente aparece este y, no, ¿por qué le ayudáis? ¡Pero que le ha pegado! ¡Que le ha pegado! Luego se pone a pelear contra Tera y no le dura ni cuatro saltos. Y no le doy a Jolie y se lo cargas. Hace así y se lo carga. Y me vale, vale. Y dije, mira, me da igual ya porque en el momento que aparece yo digo, justo antes de que aparezca yo digo, ¿dónde estará este tío, no? ¿Dónde estará el tío este que supuestamente decía voy a matarlos a todos? Y es que vale, muy bien, mata una indefensa porque no tiene, hacha que tiene poderes estúpidos, el único que vale la pena es Gilgamesh, que me parece que bien. Bueno, pues lo mata porque ahí sí queda pelea, pero bueno. Y luego otra cosa, yo tengo que decir una pregunta. Esta pregunta, la pregunta clave, la pregunta clave, ¿vale? La pregunta clave va con toda la bondad del mundo, ¿vale? Y con toda la inocencia del mundo. Quiero que alguien, a ver si alguien me la puede explicar. Un amigo más o menos me dio una explicación, pero yo dije, vale, la puedo agarrar, la puedo agarrar, pero no agarrar de todo. Supuestamente son robots, todos los eternos, ¿no? Creo que ya alguno va a saber por dónde voy. Si son robots, hemos visto, nos hacen ver otro planeta con una especie de picolos, no son Skrulls, pero parecían Skrulls y parecían un picolo. Si vemos una especie de picolos, no vemos ahí a ninguna eterna, ¿vale? Y se da a entender de que tienen siempre esta apariencia. Yo pregunto, ¿qué casualidad? ¿Qué casualidad que todos los eternos parezcan humanos entonces? Si son robots, yo dije, si son robots, ¿qué casualidad de que todos tengan una apariencia humana y que haya tanta etnia conjunta en un grupo de 10? Dije, ¿qué casualidad, no? El Celestial dijo, voy a coger un hombre americano, esa tía de ahí, una Fagistán, este chino, esta japonesa... Yo creo que se puso así, de verdad, lo digo con toda la inocencia del mundo. No entendí por qué había... O sea, si son robots, podría haber dicho, bueno, pues cojo a esta especie que me mola, ¿no? La especie humana, voy a por... Yo qué sé, me da igual, como si fuese... Como si es un afroamericano. Cojo un afroamericano humano... Vamos a ver... Oh, mira, la raza de Yondu, me gusta. Cojo la raza de Yondu, le monto así y tal... Vamos a ver... Oh, un Groot, un Groot, un Groot, un Groot que habla. En vez de decir, soy Groot, yo soy Groot, yo qué sé, que hable, ¿no? Que a ver, me dice mi amigo, bueno, oye, pero es para que no se asusten, ¿no? Manda a celestiales humanos para que no se asusten. Y tú te quedas. Y yo me quedé, bueno, vale. Y cuando aparece el hermano de Thanos, que tiene apariencia humana, cállate, y supuestamente hay dos millones de planetas, ¿qué pasa? Que no les va a asustar. O sea, a ti te viene un extraterrestre cabezón verde y te asustas. Pero tú vas, tú, tú, con tu apariencia humana, te vas a su mismo planeta y no se van a asustar. O sea, van a decir, coño, mira, un humano. No, o sea, no sé, o sea, es que decía, tío, o sea, ahí ya sí que no me cago. A ver, los cómics, pues vale, pero los cómics que yo sepa no son robots. O sea, ahora que los hayan metido robots, pero yo no lo sé, o sea, no lo sabía. Así que, no, 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 aquí hay algo que me falla. O sea, aquí hay cosas que me fallan, ¿sabes? Y luego la película es eso, la película, había dos señores que empezaron a roncar, pero a roncar, a roncar, se les escuchaba bien, que había, la primera vez, yo y mi colega nos empezamos a reír fuerte. Primero nos reímos, pero luego nos reímos fuerte para ver si se despertaba y que se diera a entender de que estaba roncando. Y luego atrás, al fondo, se empezó a ir otra vez otro ronquido, que atrás se escuchó un, perdona, se escuchó un perdona, o algo así. Yo lo escuché al menos, yo lo escuché un perdona. Se levantó un señor mayor, se levantó un señor mayor, ya, y se marchó, ahora todavía le quiero comer, y se marchó, y yo me estaba quedando, bostecé dos veces, la segunda vez que bostecé, ya en plan, así, no me aguanté, no me aguanté, de verdad. La primera vez, sí, abrí un poco la boca y ya está, pero la segunda vez, de verdad, no aguanté ya. Me había puesto tan cómodo en el asiento, estaba tan cómodo en el cine, que me estaba quedando dormido. Primero, porque es lo que digo, es tan bonita la película, pero tiene una luz tan cálida, tan suave, que te quedas como dormilado, como te quedas a gusto, te quedas adormilado. Que yo creo que al señor, a esas dos personas, yo creo que les pasó lo mismo, porque fue gente mayor también. No se oyen al cine, y era además la sala pequeña, la sala pequeña del cine, que me sorprendió que no fuese la grande. Bueno, yo no entiendo, o sea, y bostecé, y me estaba quedando medio dormido, y dije, mira que es difícil que me pase esto al cine, mira que es difícil que yo tenga sueño en el cine. De verdad, no sé. No sé qué tiene la película, pero casi me duerme a mí también. Eso no da buena señal, como... A ver, puede gustarte, perfecto, a ver, puede gustarte. Yo digo que es bonita, y por cierto, la machacada de es que tiene sexo, que es un poco incómodo, pero no pasa nada, no dura nada. La boda gay, no hay boda gay, no hay boda gay. La boda es entre Icarus y Cersei, que no es gay, o sea, no entiendo. Cuando dije, no hay boda gay, no sé dónde está, yo no la he visto. El beso vale, pero me parece normal, porque es Pastos, que se va a ayudar a sus amigos, va a arriesgar su vida, normal, pues hombre, voy a dar un beso a mi pareja, me pareció normal. Esas críticas no, pero yo digo, entiendo que esto no, porque es un spoiler. Si todos son robots, ¿por qué? ¿por qué todos son humanos? Y hay tanta etnia junta. Eso sí que yo... Ahí, ahí yo sí que no lo entiendo. Comercialmente sí. En la historia de la película, de manera lore, no lo pillé. O sea, Thanos es el único. Thanos, bueno, tiene una apariencia más humanoide, pero no es un humano. Voy rápido, porque de verdad, lo quería soltar todo. Quería quedarme a gusto, diciendo todo, todo, todo. Con lo cual, ¿qué me quedó? Que la película es bonita. Ya os ha quedado claro. Bonita, se ve bien, fondos preciosos. Es como si sacas, con una pedazo de cámara, lógicamente, sacas con una pedazo de cámara, yo qué sé, cuando vais de viajes, una foto, y la enseñáis, ¡guau, qué precioso! ¡guau, esto es genial! Es una foto que te ha quedado de lujo. Pues eso es una escena de Ternas. Ahora coges el PNG de algún personaje de Ternas, lo pones en esa foto, y tienes una escena de la película. Eso es lo que hace, eso es lo que hace esta tía. Las peleas son raras, o sea, las noté raras. No porque fuesen irreales, que no es real, obviamente, pero, no sé, se notaron raras, se notaron movimientos raros. A veces, los actores humanos, yo no sabía si eran monigotes, CGI, bueno, la que corre, la flash, CGI, fijo, ¿eh? Pero, pero, fijo, o sea, se ve... Además, es que yo, yo, en mitad de la película, a veces igual mi compañero y yo nos atacamos y nos decimos cuatro cosas y yo dije, hostia con los gráficos de PlayStation 2, cuidado, ¿eh? Lo dije de broma, pero, como si te digo PlayStation 3, Xbox 360, me da igual, o sea, literalmente, es una cantada enorme. O sea, tú veías la pava esta, cuando corría y hacía esto y decías, no es humano, o sea, eso es ordenador puro y duro. O sea, no sé, pero bueno, esta es mi opinión. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Pues nada, ¿qué quieres que te diga? Mi gusto es una mierda, igual que el gusto de todo el mundo. Todos tenemos un gusto de mierda y un gusto genial. Pues a mí esta no me... O sea, me pareció bonita, pero no me gusta. O sea, es una historia que me aburre. No la volvería a ver, yo no la volvería a ver y tampoco diría que es lo mejor que ha hecho Marvel y me parece que Marvel ha apostado más por esta que por Sanchi, que Sanchi, me parece que debería haberse apostado mucho más. Yo creo que Sanchi se merece, se merecía todo esto y no esta. Que por cierto, también hay que decir una cosa, esta te la vendían. El primer beso homosexual de Marvel, de la boda gay, que no la hay, una escena sexual, es súper diferente, es súper diferente también. Es un rollo un poco más diferente, es un rollo más como familiar, ¿no? pero no sé por qué también yo pensaba esto lo he visto en alguna otra parte de Marvel, o sea, como que intenta alejarse de la fórmula Marvel pero los chistes, hay chistes, hay chistes y ya digo, el de la cámara no es el chiste con patas, también hay algunos que son un chiste también, o sea, el Fistos este es también un chiste, pero bueno, por cierto, muy, o sea, se ha copiado muy de, muy de Juju Hakusso, el Rinengar, o sea, en cuanto veo al Fastos este hacer así, que empieza a cargar así, así, se pone así, empieza a cargar y yo he dicho, esto yo lo he visto en Juju Hakusso, me parece que la directora es fan de Juju Hakusso, porque se nota mucho, es que también empieza a hacer así y le hace un Hame 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 Haga y yo, ¿qué? Queda así, o el actor es muy fan del manga, o la directora es muy fan del manga, porque está haciendo movimientos de anime, o sea, literalmente, ah, y las referencias a DC, o sea, como es, le dicen al mayordomo de este, de Fistos, el que dispara, le dicen, tú eres Alfred, ¿no? el mayordomo del Batman, ahí es cuando me quedé, acaba de decir Alfred y Batman, y luego de repente aparece, aparece Fastos y su crío y dice, mira papá, mira papá, es Superman, y yo ya me quedé así, acaba de llamarle Superman a Icarus, que de por sí es un Superman, y le dice este, sí, pero sin capa, y luego, al final Fastos le dice, te tengo que llamar Clark Kent, y yo, venga, venga ya, ¿por qué no llamáis Flash a la que corría de paso? o sea, que no me molesta, me lo hizo bastante gracia, así es decir, ya, Alfred, Batman, Superman, Clark Kent, ya digo, solo faltaba que le llamaran Flash, que le vamos a tener, un futuro Amalaga Verse, está guapo Amalaga Verse, se va a hacer largo y no quiero hacerlo largo, así que lo voy a dejar por aquí, me he quedado muy a gusto, he ido muy acelerado, y acelerado, en 27 minutos, más o menos, todo lo que había que decir, me he soltado, lo mejor de este año, la verdad es que no, para mí he visto cosas mejores, ¿vale? cosas mejores, este año me han gustado, otras películas, pero, no, no considero que sea, que será mala, como un cero, no, ni un uno, ni dos, ni tres, o sea, yo la probaría, ¿vale? la probaría, pero no le daría una, una nota alta, o sea, ¿por qué la probaría? primero porque, eso, visualmente me ha gustado, se ve muy bonito, pero es que luego hay, cosas, o sea, luego los, los bichos estos, los desviantes, me han molado, y ojalá que salgan más, y Caballero Negro, tengo muchas ganas de ver más de Caballero Negro, por ejemplo, mi compañero tiene más ganas de ver otra, otra Eternas, yo la verdad que no quiero ver más Eternas, porque si es así, si Eternas 2 va a ser así, a la segunda me voy a dormir, yo le dije, mira, antes de un Eternas, méteme a un, méteme en la película de Caballero Negro, y si quieres meterme a los Eternas por medio, porque Caballero Negro tiene un romance con Cersei, pues vale, pues bien, pero no, pero sí me gustaría ver más a los desviantes, tío, porque, bueno, que parece ser que se han esteguido, a menos en ese planeta, pero joder, no sé, es que les da tanta importancia, y luego duran cuatro duros, y supuestamente el Crow este iba a ser el villano, y no es ni el villano, pues no sé, bueno, las escenas por escrito, que me voy a enrollar, la primera de todas, aparece el hermano de Thanos, ¿vale?, con el duendecito este, ¿vale?, saca una bolita, que es supuestamente importante, ya, si habéis visto la película, cuando veis la película, ya veis que es importante, y dice, parece que el celestial este, el rojo que os mandaba a proteger la Tierra, ha ido por vuestros amigos, y se ha ido, os vengo a ayudar, ¿no?, porque claro, al final de la película, se quedan dos, se quedan tres o cuatro, duende se vuelve humana, y no me acuerdo si era el que controlan, antes la Flash y Angelina Lee se marchan, entonces estos tres, desaparece este, y os voy a ayudar a recuperar a vuestros amigos, eso, y la segunda escena por escrito, que es la que más me gustó, es que tenemos al John Nieve, que ya insinúa que tiene un legado bastante complicado, abre un, una, vamos, abre una especie de maleta, donde tiene la espada llena de, como de sellos, ¿no?, en plan guapos, y parece que la espada está viva, porque cuando va a acercar el dedo, esto, la espada intenta agarrarlo, y justo en ese momento, se oye, ¿estás seguro de que quieres hacer eso?, no te enseñan quién es, pero dices, hostia, esto es interesante, ¿qué ha pasado aquí?, pensaba que iba a coger la espada, íbamos a ver una especie como de, o sea, no transformación, no lo íbamos a ver transformado, sino que íbamos a ver algo raro, ¿no?, algo como decir, buah, esto sí que mola, pero no, pues también me interesó saber quién es el que le dice algo, eso son las dos escenas por escrito, la segunda es la que me gusta, más que la de la hermana de Thanos, la verdad, porque es que me hacen más preguntas, todavía me hacen más preguntas, pero bueno, si alguno de las preguntas que tengo, me sabe contestar, con lógica, sin hater, ¿vale?, sin hate, sin asco, ¿vale?, sin, es que eres, es que no te ha gustado, te has medio dormido, ¿no?, es un homofobo de mierda asqueroso, he ido a ver la película, no me puedes llamar así, ya, ya he pa, bueno, en este caso me han invitado, la otra vez invité yo, pero bueno, me da igual, es como si lo hubieras pagado al final, o sea, ya he ido, ya he consumido la película, ¿qué más quieres que haga?, con este un bizcocho, lo dejo aquí, esto ha sido la videoopinión de Eternas, diría que, que vayáis, vayáis a verla, o sea, esta película es una de esas, que no sabría deciros si no, si sí, o sea, yo le diría a gente, mira, yo te digo esto, pero te voy a decir una cosa, ve, míratela, porque te puede gustar, o sea, a mi compañero le dio cierta duda también, pero le gustó, al final le gustó la película, con dudas, pero le gustó, ¿vale?, porque yo lo pregunto yo, eso son dudas también, pero bueno, pues nada gente, me despido, y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!